¿Qué pasó con el metro de Guatemala? Hace unos meses hablamos de un impresionante proyecto en la ciudad de Guatemala que revolucionaría el transporte en una ciudad caótica de casi 6 millones de habitantes. Pero pasado el tiempo, muchos me han escrito preguntando acerca de cómo ha ido evolucionando este proyecto. ¡Veámoslo! Si vives en Guatemala, seguramente te identificarás con esto. El tráfico en la capital es una locura. Todos los días a cualquier hora es un caos. A veces uno piensa que saliendo temprano se va a salvar. Pero no. El tráfico te atrapa siempre. Es como si hubiera un imán gigante que te deja pegado a la carretera. Ni qué decir de las horas pico. Ahí ya sabes que vas a estar atrapado por mínimo una hora o más. Y lo peor es que no solo es por la cantidad de carros, sino también por el desorden. Consultando en algunos foros, encontré muchos comentarios como este que nos dice Hay calles que de la nada se cierran. Algunas no tienen ni señalización. Y hay muchos motoristas que hacen lo que quieran. Y si a eso le sumas las paradas de buses que ocupan medio carril y la gente cruzando por donde sea, casi te vuelves loco. La construcción de un metro en Ciudad de Guatemala no es nada nuevo. Por años se ha buscado una solución al problema del tráfico en la actual capital más poblada de América Central. Donde todos los días más de 3.2 millones de vehículos se movilizan. Ya sea para ir a trabajar, a la escuela o simplemente en busca de alguna distracción. Pero ¿por qué aún no ha iniciado la construcción? El plan inicial del gobierno de Bernardo Arevalo era construir al menos la línea 1 del metro que tendrá un costo de más de 1.000 millones de dólares desde San Cristóbal en Mixco hasta el Obelisco. De esta primera fase saldrán el resto de líneas como ramas de un árbol hasta cubrir las principales zonas de la capital. Con el apoyo del municipio de Guatemala y Mixco, para septiembre de 2024, el proyecto se encuentra en la fase de prefactibilidad con el Banco Mundial como asesor técnico y financiero de la construcción. En esta fase se realiza un análisis preliminar para determinar qué tan viable es el proyecto, teniendo en cuenta variables clave como el impacto en el tejido social de las áreas por donde pasará el metro y cómo afectará a la población local. Revisar si la tecnología y la maquinaria con la que se cuenta será capaz de llevar a cabo una obra de tal magnitud. Revisar el cumplimiento de las normativas y el impacto en la propiedad privada, así como un estudio del suelo para evaluar la factibilidad de la construcción de un túnel. Según un reciente informe de la Municipalidad de Guatemala, este proceso ahora lleva un 20% de avance, y se espera que para el próximo año el equipo técnico entregue los primeros resultados, mientras que el inicio de la obra podría dar inicio oficialmente hasta dentro de dos años más tarde, Es decir, en 2027. Pero sé lo que te estarás preguntando. ¿Cuándo vamos a poder hacer uso realmente de este nuevo medio de transporte? Actualmente, el sistema de transporte público en Ciudad de Guatemala no es suficiente para cubrir las necesidades de una población en expansión. Un metro proporcionaría un medio de transporte más rápido y con mayor capacidad que los autobuses y otros sistemas, permitiendo que los ciudadanos se desplacen de manera más ágil dentro de la ciudad. Si el proyecto presentado continúa su avance y no presenta ningún retraso en su progreso, podríamos estar viendo parte de la obra finalizada en torno al año 2030. Pero la construcción de un metro llega a impactar a otras áreas que en primeras instancias no se suelen contemplar. No solo generaría empleo durante las fases de planificación y construcción, sino que además promovería la actividad económica en las áreas cercanas a las estaciones del tren. Pero al tener una mejor infraestructura, muchas nuevas empresas van a verse interesadas en invertir en el país. Al reducir los tiempos de movilización, transporte de mercancías por las vías que ahora estarán más despejadas y agilizar algunos procesos logísticos, un sistema de metro accesible y económico puede beneficiar a los ciudadanos de diferentes niveles socioeconómicos, permitiendo que personas de bajos ingresos tengan acceso a un medio de movilización más económico y, sobre todo, cómodo. Probablemente no seas un activista climático, pero te sorprenderá saber que en esta ciudad la contaminación del aire llega a ser hasta nueve veces la cantidad aceptable para el ser humano según la Organización Mundial de la Salud. El tráfico vehicular es, según esta institución, una de las principales fuentes de contaminación del aire. Con la construcción de un sistema de tren eléctrico, estas emisiones se reducirían drásticamente, mejorando la calidad de vida de los guatemaltecos y ayudando significativamente el medio ambiente. Déjame tus opiniones en los comentarios. Vamos a estarlos leyendo. ¿Crees que el gobierno en turno logrará completar el proyecto tal y como lo prometió? De hecho, hace unos días hicimos un video hablando de la historia de la hermosa ciudad de Guatemala y cómo ha logrado convertirse en uno de los centros urbanos más importantes de toda América y te lo dejaré aquí para que puedas verlo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. ¡Gracias!